Hola, soy Esther y en este vídeo te enseñaré a cómo activar y desactivar la barra de marcadores de Google Chrome de una manera muy sencilla. ¡Vamos a ello! Para activar la barra de marcadores disponemos de dos métodos. En el primero podremos acceder mediante el panel de configuración del navegador, situado en la esquina superior derecha, donde se ven los tres puntitos. En la nueva pestaña que se abre vamos a acceder al apartado de aspecto, situado en el panel izquierdo por debajo de privacidad y seguridad. Dentro del apartado de aspecto podemos observar varias opciones, entre ellas la de mostrar barra de marcadores o favoritos. En este caso está desactivada, pero si cliqueamos sobre el botón la podremos activar y desactivar a nuestro antojo. El segundo método es incluso más fácil. Para llevarlo a cabo solo tendremos que pulsar las teclas o el atajo de teclado control más B dentro del navegador de Google Chrome. Para poder desactivarla deberemos pulsar el mismo atajo y de esta forma podríamos activarla y desactivarla de una manera muy sencilla. ¿Qué te ha parecido? Estos métodos serían los que Google Chrome nos ofrece para activar y desactivar la barra de marcadores. Fácil, ¿verdad? Espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. ¡Suscríbete!